¡Suscríbete! 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 Y muchos de los que hemos estado ya censados, en la pantalla del sistema dicen no aprobar. Ahora, nuestro malestar es que, en conformidad con ustedes quieran llamar, es de que definitivamente a muchos que el agua no los afectó, ¡fueron aprobados! Es decir, nosotros que nos tardó en la casa, ¡suscríbete! 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 Para nada nos han dado en la pantalla. Con el respeto que ustedes merecen, yo les pido en nombre de mis compañeros que estamos aquí, que nos ayuden para que se nos dé este apoyo. Gracias. ¡Suscríbete!